Música Cuanto más abierto tenga mis ojos cerrados Más lúcidos serán mis sueños Me voy al río amor, la luna nos cubrió Así, sin más, simple canción Hoy desnúdame, así volveré Hoy desnúdame, quítame la piel Música Me voy al río amor, la luna nos cubrió Así, sin más, simple canción Hoy desnúdame, así volveré Hoy desnúdame, quítame la piel Hoy desnúdame, así volveré Hoy desnúdame, quítame la piel Cuanto más abierto tenga mis ojos cerrados Más lúcidos serán mis sueños Hoy desnúdame, quítame la piel Música Música